Te cuento, hoy estamos visitando que chicharrón en Salgar Lo encuentras en Instagram como arroba que chicharrón salgar Espectaculares chicharrones, un buen sabor, un buen gusto Bien crocasticos, acompañado con una yuca espectacular y unos pollos espectaculares Mira este man ahí como le da hacha a estos chicharrones Y ahora nos vamos a dirigir a la mesa A degustar de estos ediciosos chicharrones con el grupo que andamos en las motos Con Ricardo de nuevo El grupo que se llama El Combo El Combo, un grupo de moteros Que cada día nos divertimos más y estamos haciendo videos Para mostrarles a todos ustedes todas estas delicias que tiene la costa Y hoy le tocó al departamento del Atlántico con que chicharrón salgar Se lo presenta Ricardo de nuevo para que tú tengas donde venir a disfrutar de la buena comida costeña Comparte, haz un comentario No te cuento No te cuento